Muy buenos días Edwin, agradecido por la invitación, buenos días a todo el equipo, a Leonardo, a Flor, a Lisa, a María Cristina, a Gonzalo, a todos los que nos están sintonizando y a todos los trabajadores de la estación, saludos. Lo primero, lo primero, don Richard, ¿cuál es su balance de por dónde va esta crisis que está viviendo el país? ¿Cómo lo está analizando? ¿Cuál es el balance que tiene al día de hoy Richard Morales? Bueno, estamos en un momento muy crítico, que se debe a un gobierno que se ha rehusado a escuchar al pueblo que está en las calles, más de 200.000 personas que se han manifestado en distintos puntos del país, en una lucha que no empezó hoy, no empezó en estas semanas, que es histórica, yo me atrevería a decir que es generacional incluso la resistencia que ha habido contra Codemín, con los militares, contra Cerro Colorado, contra Minera Santa Rosa, contra Cerro Quema, contra Petaquía, contra las reformas mineras de Martinelli, y ahora contra el First Quantum, ¿no? Luchas históricas donde han participado comunidades de base, organizaciones populares, grupos ambientalistas, los jóvenes, en mi propio caso, que vengo participando particularmente desde mediados de 2005, 2006, con los campesinos de la Costa Bajo en contra de Petaquía, cuando en aquel entonces era Richard Pfeiffer el protagonista de estos problemas, y ya en las protestas contra Martinelli también, a nivel Bordón, que viene desde los ochenta, ¿no? De esta batalla contra la minería como estudiante, como ya como dirigente estudiantil en su momento. Esta ha sido una lucha histórica que ha habido por un país sin minas, pero sin lugar a dudas ha habido una toma de conciencia impresionante en este momento, y esa toma de conciencia ha sido ambiental. Por ejemplo, tenemos un pueblo que ya sabe, ya está claro, que no quiere un país con minas, que sabe que el futuro no es rellenar este país de fosas, de fosas mineras, sino que quiere un desarrollo equitativo, un desarrollo sostenible, donde no destruyamos nuestros recursos naturales, sino que los aprovechamos para el bienestar colectivo. Ha sido un pueblo que aquí tiene una conciencia también patriótica. Recordemos esto, este pueblo, los jóvenes en las calles, los obreros, los docentes, están claros de que no tenemos que someternos a las transnacionales, que los que se deciden qué se hace o qué no se hace en este país, no son estos grandes capitales de afuera. Y esa es una lección democrática también. Yo creo que esta toma de conciencia es importante, pero nos encontramos en un momento crítico, porque viene la hora de que esa conciencia se concrete, se materializa, y el gobierno no ha escuchado. Y el hecho que el gobierno, en vez de escuchar al pueblo, sigue escuchando a los socios de la mina, sigue tratando de proteger sus intereses, eso es lo que nos tiene en esta atolladera actual. Richard, usted ha sido, y lo dijo, parte activa de las manifestaciones que, por un lado, ha convocado el Zuntrax y los gremios afines al Zuntrax, usted ha acompañado a Maribel Gordón en varias de estas convocatorias, si no en todas. Y usted está dando una lectura en torno a la discusión, a la crisis que ha ido el país en este momento. Defino yo el país como crisis, no lo haya dicho usted. Pero, a lo que digo hoy, los grupos por los cuales usted ha acompañado a manifestarse, manejan como única vía para frenar un poco la crisis que se está viviendo, que la ley 406 sea derogada a través de la Asamblea Nacional, a través de una ley, de otra ley. Aquí, y en varios espacios, hay expertos, abogados y demás que han dicho que esa derogación no es la indicada y no se puede hacer por diferentes motivos y es que hay que esperar a la Corte. Pero el país está entrando en un momento en donde hay una ausencia de gobierno, usted lo ha dicho también, pero no se ve un espacio en donde se pueda frenar todo este tema. No hay un punto en común. Hay crisis, se está llegando a la crisis económica, hay productos que no están pudiendo ser comercializados, hay productores que están perdiendo todas sus cosechas. A su vez, hay desabastecimiento. Entonces, según Richard Morales, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Está férreamente cerrado a que si no es por una ley no van a parar las manifestaciones? ¿Es eso estar en el camino para llevar a un buen punto al país? Lo primero, y como precisión, no es solamente acompañando las protestas a donde ha estado el Suntrax. Hay que destacar que es la Alianza Pueblo Unido por la Vida, donde hay múltiples gremios que participan en ese frente, que son muchos de los gremios que participaron en las protestas del 2022 que conducieron a la mesa de Menoromé. Y hay múltiples dirigentes y los procesos de toma de decisión de Alianza Pueblo Unido por la Vida son colectivos. Es decir, son estos múltiples gremios, múltiples dirigentes, que incluyen efectivamente los obreros del Suntrax, pero también incluyen a docentes, incluye a la CGTP, a Convergencia Sindical, al frente a la Federación Auténtica de Trabajadores. Es decir, aquí hay múltiples personas, ¿no? Así que yo creo que hay que poder reconocer ese hecho, ¿no? De que estos son procesos colectivos y amplios. Y también precisar que yo no solamente he participado, y Maribel, también no solamente en las marchas de Alianza Pueblo Unido por la Vida, sino también en las marchas que se convocaron en la cinta costera. Y participé en las marchas junto a los jóvenes, e incluso los dos movimientos convergieron en muchas ocasiones. Yo sé que ahí se ha creado esta matriz de decir que hay marchas buenas, marchas malas, pero para todos los efectos, aquí ha habido un intento de luchar en unidad por un país sin minería. Hay intentos para dividir ese movimiento, pero para todos los efectos, tanto los jóvenes como los docentes, como los obreros, como los indígenas, han tenido la conciencia patriótica ambiental de que hay que luchar unidos. Ahora, respecto a las vías, aquí también hay que destacar algo. Disculpa, que todavía no era la pregunta de Lonardo, estaba en la precisión. Respecto a la pregunta, aquí hay que tener claro, en Panamá no hay un Estado de Derecho. Dejemos la ficción, aquí no hay separación de poderes. Y eso es algo que ha estado claro, aquí hay magistrados de la Corte que han denunciado que los fallos se compran y venden. Eso se sabe. Es decir, aquí nos gobiernan máfias. No hay Estado de Derecho, hay Estado delincuencial. Y tanto la Corte vende fallos, los diputados venden leyes, eso lo saben. Sabemos que los diputados son corruptos y las leyes las venden. Y que para tú recibir la ley que tú quieres tienes que pagar los diputados, al igual que los fallos de los magistrados. Y el ejecutivo vende efectivamente decretos, vende contratos, vende concesiones. Es decir, hay una colusión entre los tres poderes del Estado. Y el tema sería si vamos a confiar en esas mismas instituciones corruptas de un Estado corrupto para que sean ellas las que nos den una solución cuando no lo han hecho antes. O vamos a confiar en nosotros, vamos a confiar en ese pueblo que es organizado y que ha rinconado al poder, al poder político. Que ha rinconado también y lo tiene temeroso al poder económico. Porque el poder económico en Panamá está acostumbrado a hacer lo que quiera. Hacer lo que quiera con los magistrados, hacer lo que quiera con los diputados y hacer lo que quiera con el presidente. ¿Y por qué? Porque le financia sus campañas, efectivamente. Así que la pregunta es ¿en quién confiamos? ¿En estas instituciones corruptas, con magistrados corruptos, diputados corruptos, presidentes corruptos? ¿O si vamos a confiar en la organización del pueblo que democráticamente está exigiendo un país sin minas? ¿El cierre, el cese de operaciones de la mina? Ahora, hay distintas vías legales para eso, efectivamente. Están quienes mantienen que hay que esperar un fallo de la Corte Suprema. Va manteniendo nuevamente que esos magistrados son igual, más corruptos incluso que los diputados, que la mayoría de los magistrados los ha puesto el actual presidente. Si ya vamos a esperar eso, que puede ser que se dé un fallo en 50 días, como algunos de manera muy optimista asumen, o puede ser que se dé un fallo en 20 años nuevamente. Ahora, o podemos apostar a la derogatoria, la derogatoria de la ley, y se ha presentado una iniciativa ciudadana, la 579, que permite que para que Nito Cortizo pueda convocar a sesiones extraordinarias, y efectivamente derogar la ley, y una ley que sería de interés público, por el que tendría efectos retroactivos. Pero podemos enmarañarnos en el debate legal. A fin de cuentas, expertos, tanto el derecho internacional, han establecido, porque aquí hay un debate jurídico, y hay posiciones distintas entre abogados y especialistas en la materia, porque la posición de que se puede derogar la ha sostenido la academia, la ha sostenido la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, que mantiene un prestigio importante. Y se ha sostenido que a la hora de ese arbitraje, o esa pugna internacional, ambas vías para efectos de la minera son prácticamente lo mismo. La minera lo consideraría una expropiación indirecta, iríamos a un arbitraje, y el propio ministro, el ministro Boyd, que por cierto tiene vínculos con la mina, y vienen esos conflictos de intereses, bueno, vínculos históricos incluso, pero habría un conflicto de intereses. Pero incluso el ministro ha dicho que ya hay demandas, es decir, antes de que incluso viniéramos a este debate respecto a la ley 406, ya habían tres demandas en su lugar. Eso es lo que amenazó el ministro. Tocaría que nos demuestre qué demandas son y a dónde están. Así que, más que jurídico, porque el país puede ganar una demanda, y eso se ha dicho, incluso la magistrada Graciela Dickson dijo, podemos ganar una demanda y podemos derogar la ley. Pero después cambió de opinión. ¿Por qué cambió la opinión de un momento a otro? Y dijo, no, no se puede derogar, hay que ir al fallo. Faltaría ver por qué ciertas personas empezaron a cambiar de opinión repentinamente. Pero el tema se reduce a lo político. Si la corte va a fallar o si logramos una solución ahora en este momento con esa derogación de la ley que ha venido por iniciativa ciudadana, eso va a depender del poder popular, del pueblo en las calles, de los jóvenes, de los docentes, de los obreros, de los indígenas. Porque si no hay presión, ni el legislativo va a actuar, ni mucho menos lo va a hacer. Porque ¿cuánto tiempo más van a durar esos cierres de calles, esos tranques? Eso depende del gobierno que escucha al pueblo. Y eso depende no solamente del gobierno, es importante, depende también de los socios locales de la mina, que son sectores sumamente poderosos, que están tratando por todos los medios posibles de desmovilizar las calles. Y ahí es donde viene ese intento de ellos de separar las protestas y las protestas buenas. Es el intento, porque ellos saben que una vez las calles se diluyen, una vez se desmovilizan las calles, ellos pueden regresar, como dicen en inglés, a business as usual. Aquí manda el poder económico y le baja la línea a los magistrados. Richard, ¿quiénes ordenan los cierres de calles? ¿Quiénes ordenan los cierres de calles? Porque en varios puntos nos hemos encontrado con grupos que dicen que deben recibir la orden para poder reabrir las calles. ¿Quiénes son los que dan la orden? ¿Usted sabe? Hay múltiples sectores, Flor, y esto es importante tenerlo presente. Porque, claro, hay protestas que las llevan adelante Alianza Pueblo Unido por la Vida con sus múltiples organizaciones. Dentro de Alianza Pueblo Unido por la Vida también hay distintas circunstancias de cada organización. Cada sindicato o grupo o organización no tiene las mismas posibilidades. Pero también están los de las comunidades. Hay cierres de las propias comunidades que son espontáneos. Es decir, gente que se ha sumado a este movimiento. Hay también los cierres de los pueblos indígenas. Y ahí no simplemente pueblos indígenas de manera monolítica. Hay distintos pueblos, distintos grupos que están organizándose por distintos motivos. Así que uno no puede decir hay una línea que está bajando de algún punto. Cualquiera que ha pasado o ha visto los distintos cierres, las distintas protestas se da cuenta que aquí hay distintas organizaciones distintos grupos que están actuando bajo un norte común. Los métodos y las formas pueden ser diversos pueden ser distintos. Perdóname, pero aquí yo quiero... Están actuando bajo un norte común pero hay que mantener presente esto. Hay una diversidad. Hay una diversidad y lo ideal es que haya diversidad en la unidad hacia una dirección común que es lograr un país sin minería. Un país sin minería. Me da casi lo mismo que viene exclamando el pueblo panameño. Aquí quiero entrar a un punto en particular porque lo he escuchado varias veces y por tema de precisión tú dices que no hay diferencia entre los cierres que están ocurriendo por ejemplo la gente que tiene bloqueadas las carreteras y la marcha de los jóvenes. Pero sí hay algunas diferencias importantes que hay que remarcar porque hablas de un pueblo como completamente unificado que está en contra de la minería. Acabo de decir un pueblo diverso que tiene muchas de maneras diversas. Eso lo acabo de decir hace un par de segundos. Pero bueno, continúo. En este momento hay grupos que no... La diferencia contra los cierres que estamos viendo que no se permite que llegue comida a la capital y las manifestaciones en la cinta costera de los jóvenes parecen ser dos métodos muy distintos con dos agendas muy distintas. Creo que la pregunta de mi compañero Gonzalo es ¿qué se va a requerir para que personas que no son grandes las manifestaciones que están en los cierres puedan y permitan abrir la calle? O sea, porque estamos hablando de un mundo democrático pero eso no parece muy democrático. Democrático. Las protestas de los jóvenes eran democráticas. Las protestas de los docentes son democráticas. Al punto tan democrática que después que este animal le dispara a dos docentes los docentes no agarraron a ejercer la violencia contra el asesino. Ellos mantuvieron la calma y esperaron a las autoridades. Es un respeto al Estado de Derecho impresionante. En muchos otros países no hubiera habido esa capacidad de contenerse ante lo que acababan de presenciar. Pero los jóvenes en las marchas en las que yo participé nuevamente destaco y en las que vengo participando en las que hicieron otras generaciones de jóvenes cuando yo también era joven y ya no soy tan joven. También eran protestas que cerraban las calles. Hay que tener esto presente. También se estaba cerrando la calle 50, se estaba cerrando la cinta costera. Y hay, por ejemplo, una protesta muy importante que se está dando ahora mismo en la protesta en la entrada de la mina. Esa entrada, esa protesta es crucial. Son las comunidades que se han organizado para protestar ante la mina porque uno sabe que es una forma de ejercer una tremenda presión sobre las minas estando ahí mismo en sus puertas. Pero aquí lo importante es esto. La mayor parte del pueblo panameño, la lectura política que debo entender es que la mayor parte del pueblo panameño efectivamente está apoyando los cierres de la carretera y, por ejemplo, que eso implica la falta de producción que lleguen los productos a la capital. O sea, la mayoría, la lectura política es que la mayor parte de la población realmente está apoyando los cierres masivos de las calles. La mayor parte de la población está de acuerdo en que este debe ser un país sin minas, un país sin minería metálica a cielo abierto. Hay que tener presente nuevamente que hay múltiples organizaciones protestando en múltiples partes del país, en los puntos donde hay organizaciones de alianza Pueblo Unido por la Vida, efectivamente, los cierres se levantan periódicamente, se permiten corredores humanitarios, es decir, son cierres a donde se dan todas las consideraciones y corredores sociales. Es que le voy a decir algo. Es que Richard... Disculpa, pero el tema aquí es este. Nuevamente, aquí hay un pueblo que se ha levantado y hay un pueblo al que el gobierno no está escuchando. Nadie puede controlar ni puede decidir por los pueblos indígenas y lo que cada grupo vaya a hacer. Yo no puedo hacerlo. No va a ser ningún dirigente sindical tampoco. Y aquí viene el tema cuando no se asume responsabilidad como gobierno y cuando los socios de la minera también creen que se pueden cerrar y pueden seguir protegiendo sus intereses a cualquier costo. Lo que tienen que dar es respuesta a las exigencias de la gente porque es una lucha democrática por conquistar derechos democráticos. Porque la democracia no es solamente una vez cada cinco años. Es el pueblo que está exigiendo sus derechos cuando tiene gobierno que le han traicionado a la voluntad a ese pueblo. Recordemos el artículo 2 de la Constitución. ¿De dónde viene el poder del soberano del pueblo panamericano? ¿De ahí que perdió? Don Richard fíjese que yo coincido con usted con la democracia la libertad de expresión que en otros países no viven. Pero me llama la atención que usted no le responde la pregunta a mi compañera María Cristina y yo le voy a decir algo no hay duda se lo puedo decir ya a términos Precízame la pregunta ahí voy no hay duda no hay duda por lo que se ha visto en las protestas uno puede inferir que no hay duda de que la ciudadanía no quiere que Panamá tenga una economía extractivista eso ha quedado en evidencia perfecto ese es un punto pero el punto que traslada mi compañera a usted es el tema del cierre de las calles para lograr un objetivo y yo le pregunto algo Don Richard usted habla de el poder económico que ciertamente ejerce algún tipo de presión en el Estado no solo en este sino en todo el planeta pero ¿qué le dice usted al oyente que nos está sintonizando que tiene que pagar más por un producto porque está escaseando y usted sabe que con la escasez aumenta el valor de los productos dos que no encuentra esa verdura porque lamentablemente o más que lamentable con todo el derecho dirían algunos hay quienes están trancando las vías y la línea de producción pues se corta eso eso no exime y voy a ser claro una persona nos puede estar escuchando y está diciendo yo soy antimina no quiero que este país sea extractivista punto levanto la mano pero ojo yo necesito comer yo necesito comprar mis alimentos ¿qué le dice usted a esa persona? digo Gonzalo si si lo que pudiéramos haber hecho porque remontemos a la historia ¿qué pudiéramos haber hecho cuando estaban los estadounidenses aquí y cuando había una ocupación de Panamá cuando éramos una neocolonia no hubiéramos podido quedar en la casa no hubiéramos haber quedado conformes con mantener la situación actual y esperar que las autoridades por sí solas en algún momento de la historia alguna solución podían podían llevar adelante esa es la actitud de la sumisión de que tenemos que dejar las cosas tal y cual estar y seguir confiando en los que nos han traicionado siempre claro toda lucha siempre es difícil todo todo gesta de protestas lo han sido si uno analiza la historia de Panamá efectivamente las han sido las del 2022 también fueron sumamente difíciles la lucha contra el aumento del costo de la vida el costo de la vida está aumentando en ese momento no por las protestas por el aumento del costo de la vida que la gente salió a la calle no es verdad que el problema con el alto precio de los alimentos sea por las protestas es por la especulación de los monopolios o grandes monopolios que hacen de intermediarios que especulan que especulan con la importación de insumos que especulan con la comercialización y están empobreciendo y quebrando a los pequeños productores eso también es verdad eso también es verdad pero a usted no le preocupa Richard a usted no le preocupa porque hay un problema con los medicamentos hay un problema con los medicamentos porque sabemos que hay oligopolios importadores de medicamentos que especulan con los precios y por eso tenemos los precios altos del medicamento por eso tenemos escasez si queremos ponerlo alto a los cierres el gobierno tiene que atender las demandas del pueblo a nadie le gusta protestar a mí no me gusta protestar a mí no me gusta tener que ir a la calle y aguantar sol aguantar aguantar lluvia tener que dejar de pasar tiempo sea con mi familia o no poder o no poder seguir trabajando a nadie le gusta eso nadie disfruta eso esos docentes que estaban en chame en ese cierre ellos tampoco disfrutaban eso y perdieron la vida por sus convicciones por sus principios porque creían en la lucha porque creían que lo que ellos estaban haciendo significa algo nadie hace esto por reporto por pasatiempo están ahí porque creen en una causa también los jóvenes los jóvenes no pasaron más de una semana marchando no sé cuántos kilómetros por día por deporte porque fue una rumbo porque fue una fiesta ellos lo hicieron por convicción al igual que lo están haciendo porque creemos en una causa y sabemos yo me atrevería yo me atrevería a decir que no solamente el futuro del país porque esta es una lucha también contra el cambio climático es una lucha para que tomamos conciencia de que si no actuamos ahora la propia supervivencia de la humanidad está en riesgo claro uno dice esto es solamente una mitad esto es solamente una batalla de muchas pero es una batalla de muchas una guerra mucho mayor la guerra porque logremos economías que sean verdaderamente sostenibles que no crezcan destruyendo sus propios recursos y a la vez destruyendo a la especie humana hay una lucha que importa aquí y si queremos que llegue a un final el gobierno tiene que dar respuesta tiene una solución ojo tenía una solución antes que era el desacato se presentó una querella del desacato ante la corte suprema y tenía que obligar al ejecutivo a acatar y ejecutar el fallo de la corte de 2017 la corte se rehusó a recibir el desacato necesitamos que usted la iniciativa ciudadana 567 que permita al ejecutivo efectivamente derogar la ley estamos regresando al punto pero creo que no la respuesta al tema de si la mayor parte de la población está de acuerdo con los cierres de calle que no permite que entren alimentos más allá de la razón por la parte económica de alimentos siento que no se ha contestado pero quiero regresar un poco a usted como candidato una pregunta como se contesta hacemos una encuesta científica hacemos una encuesta científica porque hay una encuesta que si dice que el 75% de los panameños están en contra de la minería una encuesta que viene de la universidad de panamá ahora cuando uno le pregunta en las calles gran parte de los panameños están conscientes que esto es difícil que esto implica un sacrificio pero podemos hacer una encuesta científica porque yo creo que uno efectivamente cuando hace estas preguntas uno puede especular uno puede usar anecdóticamente la gran parte de la gente está clara que esta lucha es necesaria pero la gente está protestando y quieren ir a trabajar la gente quiere trabajar quiere que lleguen los insumos médicos quieren tener comida están en contra de la mina entonces tenemos que ser firmes con el gobierno pero firme qué acabando acabando el país tenemos que ser firmes con los socios de la mina que los socios de la mina dejen de defender sus intereses dejemos de culpar al pueblo en las calles de los problemas del país ahora el pueblo es el culpable de que no haya medicamentos el pueblo es culpable de que hayamos tercer examen batizando los servicios de salud y para los servicios de atención oportuna de salud del país el pueblo es responsable de la privatización de la salud ¿cuál es la concepción? es que hayamos permitido que gobierno tras gobierno deteriore los servicios de salud el pueblo no es responsable de eso el responsable es que el gobierno y el responsable son los socios el pueblo está patrióticamente en las calles luchando y por esa lucha perdieron sus vidas perdieron sus vidas la concepción primaria tomás sedeño la concepción primaria son mártires son mártires de esa lucha patriótica y ellos junto a muchos otros están luchando por lograr un objetivo esto es importante esos sacrificios no pueden ser en vano no pueden ser en vano no pueden ser en vano la conciencia que ha adquirido este pueblo una conciencia patriótica una conciencia ambiental una conciencia democrática este país ha dado un salto no permitamos que nos hunda nuevamente en el conformismo de decir tenemos que seguir haciendo lo que las transnacionales quieren tenemos que seguir esperando a que la corte que nos ha traicionado históricamente vaya a fallar tenemos que confiar en los diputados tenemos que confiar en el presidente tenemos que esperar váyanse a sus casas una preguntita una pregunta como candidato a la vicepresidencia he visto que has explicado muy bien cuál es la concepción que tú tienes un poco del pueblo pero ahora como candidato a la vicepresidencia nosotros sabemos que el cierre de la mina trae repercusiones económicas eso es indudable eso no es justificación para que la mina se quede o no se quede pero yo quiero entender un poco porque no lo he podido todavía entender cuál es el plan y cuál es el modelo nuevo que se propone desde el lado de la dirigencia de la que tú estás tratando de aspirar a un cargo público que ustedes proponen porque yo no lo termino de entender cuál es el plan político y económico sobre todo el económico para el país porque sabemos las repercusiones económicas que vienen no solamente por el tema de la mina sino por el tema de la sequía del canal y yo no termino de entender cuál es ese plan y hago otra precisión estas precisiones son importantes recuerden que soy docente así que uno tiene que aclarar las premisas mi concepción del pueblo es muy claro tenemos un pueblo muy digno muy valiente diverso efectivamente diverso que lucha que protesta de diversas formas con diversos métodos pero que en los momentos críticos de este país sabe unirse y por eso logramos expulsar de este territorio al imperio más poderoso de la historia de la humanidad porque este pueblo supo unirse en sus momentos decisivos y yo confío en el pueblo es decir yo tengo fe en el pueblo y en su capacidad para lograr este objetivo eso es importantísimo porque yo no creo por ejemplo yo no creo que los indígenas que están protestando son por una agenda oscura anárquica algún tipo de conspiración internacional no yo creo que son gente patriótica comprometida con una causa que está cansada de las mentiras y las traiciones yo pienso lo mismo de los docentes yo no creo que esos docentes responden a una conspiración internacional son patriotas y hay que honrarlos como patriotas también los obreros y también los jóvenes pues son jóvenes buenos esa es la concepción del pueblo de un pueblo que sabe unirse en sus momentos decisivos son el plan yo creo que el plan es muy importante nosotros estamos planteando un país sostenible un país verde un país que no sigue dependiendo solamente de mover bienes finitos de un océano al otro sino un país que se dedica a desarrollar el único bien infinito que existe que es el conocimiento el único camino al desarrollo que existe es aplicar el conocimiento es decir la ciencia y la tecnología la producción y esto implica que tenemos que poder integrar nuestra zona de tránsito ese sistema logístico multimodal con el interior del país porque históricamente también hay una concentración de la actividad económica en pocas manos pocas actividades económicas y una región muy pequeña del país que es la zona metropolitana o la zona de tránsito tenemos que articular zona de tránsito a la producción industrial y agroindustrial en el interior del país en las provincias y en las comarcas es más caro en Panamá enviar un contenedor de Chiriquí a Panamá que de Panamá a Europa por ejemplo y esta integración tiene que ser a través de a través de distintas estrategias que nos permitan por ejemplo organizar en estructuras cooperativas a los trabajadores informales a los pequeños emprendedores para poder incorporarlos tiene que ser a través de empresas mixtas donde puedan participar tanto la inversión extranjera la inversión nacional el Estado los trabajadores cooperativizados es decir tenemos que lograr incorporar a la gente en la economía que no sigamos teniendo un 60% de informalidad y precariedad en nuestro país pero esto apuesta también a algo necesitamos un desarrollo que sea equitativo y sostenible como planteé anteriormente no destruyamos la naturaleza sino vamos puntualmente al área donde actualmente está la mina o estas zonas del Atlántico o estas zonas del interior del país que históricamente han estado abandonadas que han estado abandonadas por los gobiernos que hemos tenido del cual por ejemplo por cierto todos los demás candidatos han participado de alguna forma u otra en esos gobiernos el abandono histórico de esta zona es lo que los tiene vulnerables a estos proyectos tan depredadores como el de la minera de First Quantum ¿qué necesitamos ahí? ¿qué se puede desarrollar ahí? Sin duda está el ecoturismo como el aprovechamiento del turismo como lo hace también el vecino país de Costa Rica también está la biomedicina y la biotecnología uno podrá decir como un país pequeño como Panamá va a poder desarrollar estos sectores países más pequeños y pobres de Panamá han logrado hacerlo pero estos son los sectores que podemos aprovechar también esas alianzas estratégicas por ejemplo cuando Panamá firma acuerdos con otros países que requieren transferencia de tecnología para poder desarrollar proyectos de punta ¿por qué digo biotecnología y biomedicina? no los estoy soltando por decir sectores porque estos son sectores que dependen de la biodiversidad ahí provienen sus insumos hay una riqueza tremenda en esa naturaleza tenemos un 4.9% de la biodiversidad mundial y al igual que los demás países en el corredor biológico mesoamericano tenemos que morar parece muy bien pero todo esto requiere de una importante inversión extranjera y dos minutos anteriores porque en Panamá no existe el capital excepto que lo tratemos de financiar con un déficit todavía más grande entonces todo esto me contradice un poco a lo que habías dicho anteriormente de que Panamá tenía que dejar de depender de los grandes capitales extranjeros no entiendo cómo se va a pagar todo este plan yo voy a yo voy a repasar mis palabras yo dije no son ellos los que van a decir qué se hace o qué no se hace en este país el pueblo es decir queremos que vengan capitales extranjeros como socios de Panamá como socios del Estado panameño como socios del sector privado panameño y para esto necesitamos capitalistas responsables que estén pensando con visión no en dejar al país en el estancamiento que está actualmente sino pensar en el desarrollo tengo la confianza de que esos capitalistas están ahí que no son precisamente los que por lo menos han asumido posturas políticas a través de la Cámara de Comercio y otros organismos ahora pero yo sé que están ahí dentro del país es decir que podamos ser socios donde el país gane y ellos ganen no van a venir si ellos no ganan también pero lo importante es que ellos no van a ser los que deciden qué se hace en el país sino que nosotros tenemos que planificar crear un plan la planificación es vital candidato que no reconozca la importancia de la planificación de una política económica a largo plazo simplemente está perdidísimo en lo que hace falta hacer porque se requiere visión a futuro planificar que tú estableces prioridades y tú dices en qué sectores tú requieres esa inversión extranjera porque aquí no contamos con los conocimientos no contamos con el capital necesario y que tú puedas hacerla de una manera que sea mutuamente beneficiosa eso hicieron países asiáticos eso hizo Singapur eso hizo Corea del Sur eso hizo China eso hizo Japón es decir asociación estratégica porque si pero pero qué pasó aquí a diferencia de lo que hicieron esos países asiáticos aquí le apostamos a las recetas neoliberales aquí le apostamos a las recetas que venían recomendando los Barletas los Chapman simplemente de privatizar de ceder todos nuestros activos estratégicos a estas empresas transnacionales y por eso hoy en día ni siquiera nos beneficiamos de los puertos mira la política portuaria en un país como Singapur comparada con Panamá en Panamá la cedimos completamente pero acá tengo otra pregunta otro punto un poco entonces que no entiendo porque me parece un poco hasta contradictorio acabas de mencionar dos países que le han dedicado muchísimo dinero y muchísima inversión a la educación ¿no? y el tema de la educación en Panamá es un problema un problema por desidia del gobierno etcétera 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 pero también es un problema porque Panamá es de los países que los muchachos han estado más tiempo fuera de las escuelas exactamente por el paro de los docentes no solamente por el COVID sino el paro que existe ahora y el paro que existe después me parece contradictorio un poco decir que vamos a apostar a la educación cuando los profesores un sindicato dice no va a clase y las clases públicas se quedan sin dar clase eso no hace más que aumentar la brecha de desigualdad entonces no entiendo cómo uno compara una cosa con la otra ¿no? lo primero sería dejar claro los problemas de la educación no empezaron por el paro de los docentes eso fue lo primero que dice eso fue lo primero que dice y es importante que podamos reconocer estos puntos honestamente eso fue lo primero que dice eso es parte de toda discusión seria de nivel que es lo que se necesita en el país elevar el nivel ahora ¿qué hicieron estos países que mencioné? porque creo que nuevamente es importante estudiar los casos de éxito de desarrollo y ver qué se aplica y qué no porque yo no estoy diciendo copiémonos de Singapur circunstancias muy distintas particularmente el papel que ocupan en el mundo es muy diferente porque depende mucho de qué mercados hay a su alrededor que cadenas de claro también se acopor en una dictadura también ellos planificaron y en función de esa planificación de sus objetivos de desarrollo ellos establecieron qué educación requiero porque de nada sirve que tú digas yo voy a formar a ingenieros a determinado tipo de ingenieros eléctricos químicos etcétera o a físicos si yo no sé a dónde los voy a insertar si voy a formar personas sin saber dentro de qué plan yo voy a insertar tú tienes que establecer el plan y transformar tu sistema educativo en función de ese plan para que estés formando en los conocimientos en las capacidades que se requieren en la economía que tú estás construyendo es un proceso que va a la par y aquí no se puede simplemente improvisar o no se puede dejar a la mano invisible del mercado que cada uno abra su escuela su universidad y que enseñe lo que le da la gana esa es una fórmula para el fracaso por eso se requiere planificación y en función de esa planificación de ese plan de ese proyecto nacional que es lo que nuestra élite no tiene claro pero estamos hablando de los premios y la falta de la clase ¿por qué están apostando? ¿por qué están apostando a la minería? porque se les ha ido agotando el modelo económico porque se ha ido agotando el modelo de venta de servicios financieros y legales porque se ha ido estancando el modelo de apostar a la especulación inmobiliaria esos sectores han empezado a estancar lo que sigue con vitalidad es efectivamente el sistema logístico pero ya vemos incluso los problemas que tiene actualmente el canal del agua vemos un modelo que se ha ido construyendo particularmente a partir de los 70 que está en crisis si es que dice esa élite bueno si eso está en crisis ya yo no puedo seguir haciendo mi dinero especulando con rascacielos con centros comerciales con resursos turísticos voy a hacerlo siendo socio menor de la minería pero Richard usted tiene hijos en escuelas públicas esa es la salida que ellos están planteando es la falta de visión y lo que va a decir es una visión una visión de futuro y yo creo algo estos capitalistas responsables que están pensando en este país deben poder participar en la construcción de ese proyecto de futuro para Panamá porque es vital que participen todos los sectores tienen que estar los trabajadores tienen que estar las indígenas porque si no están los indígenas por ejemplo ¿qué va a suceder? lo que estamos viendo lo que estamos viendo lo que hemos visto en muchos momentos pero don Richard hay que incluir hay que incluir fíjese que usted habla de un modelo de país en base en base a su convicción y a su ideología más que respetable podemos estar de acuerdo o no a mí me llama la atención y también Gonzalo a mi formación en política económica incluso una formación en política económica de Estados Unidos y nadie pone en duda nadie pone en duda de eso lo que quiero trasladar es lo siguiente a mi pregunta te pido un cambio don Richard y llámalate y cambio histórico y llama bastante la atención que sea Maribel Gordón la que haya anunciado candidatos al Parlacén que usted y yo sabemos que no sirve para absolutamente nada que usted y yo sabemos que su decisión eso lo piensa usted pero el Parlacén no es vinculante primero en principal hay que decirlo dos usted se quejaba de la Corte Suprema de Justicia de la Asamblea de quienes están en este momento liderando dichos poderes y en el Parlacén la diferencia digamos que no es mucha ¿no? a nivel regional la pregunta es ¿cuál es la necesidad de el movimiento que usted lidera en este caso como candidato a la vicepresidencia de postular candidatos al Parlacén una y una no una precisión una clara si aquí podemos ir directamente ahora esto de que estos candidatos no sirven o el Parlacén es una opinión tuya la respeto pero efectivamente eres libre de tener tu opinión pero uno diría ¿no? ¿qué hacen otros países de la región? el candidato Arevalo en Guatemala es un candidato anticorrupción mucha promesa o sea que es un candidato con gran promesa y esperamos que pueda gobernar Guatemala para vivir pero veremos ¿no? porque todavía no ha asumido el poder y veamos veamos si lo dejan asumir el poder ¿no? la oligarquía guatemalteca es violenta y reaccionaria pero Arevalo postuló al Parlacén efectivamente él postuló al Parlacén y yo sé que hay mucha gente de la derecha y hasta la derecha extrema panameña que le simpatiza mucho Bukele ¿no? y hay muchos candidatos ahora que hasta se visten como Bukele ¿no? tienen la barba la gorra ¿Bukele postuló al Parlacén? sí postuló al Parlacén pero bueno hay un poco hay estas incongruencias que tiene a veces la gente en estos temas pero veamos al punto puntual al punto concreto mejor claro corrijo la asamblea legislativa en Panamá es una cueva de ladrones sí es una cueva el Parlacén sí probablemente también es una cueva de ladrones es una asamblea legislativa donde la mayoría que ocupan los puestos vienen de partidos políticos con historiales de corrupción efectivamente ahora ¿hay que adecentar el Parlamento centroamericano? sí ¿hay que adecentar la asamblea legislativa? sí ¿eso qué implica disputar esos espacios? vamos a dejar de postular a la asamblea legislativa porque históricamente ha sido corrupta no vamos a disputar esos espacios vamos a dejar de postular al Parlacén porque históricamente lo que ha enviado Panamá faltaría verlo de otros países son corruptos no podemos postular efectivamente gente que vaya a dar la batalla y que vaya a descentar esas instituciones y nosotros estamos enviando una lista de personas que son luchadores sociales que son profesionales y muy importante ninguno de ellos ninguno de la lista que estamos enviando tiene algún caso de corrupción o es buscado o está siendo procesado por delito alguno ¿qué significa esto? que no está buscando inmunidad esto no es Martinelli o Varela o Mireia o Martín porque todos ellos recordemos que Martín Torrijo utilizó el Parlacén para evadir precisamente el caso Odebrecht y que no esté en la misma situación que está Martinelli ni Varela en este momento ninguno de los que estamos postulando tiene caso alguno con la justicia ¿qué se interesa aquí? integración latinoamericana porque aquí las posiciones no son simplemente lo que parezca popular en el momento eso es irresponsable es política exterior y lo que hay que preguntarle a todo candidato que viene a decir postulo o no postulo al Parlacén es cuál es tu política exterior en torno a la integración latinoamericana nosotros creemos que el futuro de los países latinoamericanos pasa por la integración latinoamericana nuestras economías permítame terminar la idea Gonzalo nuestras economías son pequeñas son débiles son vulnerables a las potencias y a los bloques regionales si nosotros no nos integramos económicamente estamos perdidos no tenemos por venir esto implica complementariedad esto implica aprovechar las potencialidades que tienen los distintos países para que podamos desarrollarnos mutuamente nos falta capital anteriormente se mencionó Panamá no tiene suficiente capital para determinadas inversiones aunque hay bastante capital en Panamá la cosa es que se invierte de manera especulativa y rentista pero ¿qué puede lograr esto? que los países centroamericanos y latinoamericanos hagan inversiones conjuntas y pueda haber integración en infraestructura de transporte en infraestructura de conectividad digital que podamos matrimonar esfuerzos existe la política de Martí la política de Bolívar la política de Justo a los Semena esta es nuestra política exterior le voy a decir algo perfecto en lo que usted quiere como planteamiento para un futuro en Panamá eso está perfecto pero usted y yo sabemos y hay que repetirlo que usted no necesita el parlacén para generar esa unión latinoamericana o centroamericana usted no necesita enviar a unos diputados a un parlamento centroamericano cuyas decisiones no son vinculantes y nos cuesta a nosotros los panameños nos cuesta a nosotros ese pago la consulta es ¿por qué es necesario enviar a gente a un parlamento centroamericano que no tiene decisiones vinculantes y que usted y yo sabemos no genera ningún tipo de unión centroamericana porque para eso hay otros organismos para eso está la CELAC dirían algunos en la unión latinoamericana completa para eso hay acuerdos entre países ¿por qué es necesario enviar gente al parlacén? esa es mi consulta ahora podríamos salirnos del parlacén no salimos del parlatino tampoco son vinculantes la CEL del parlatino está ahí en la en la en la en la calzada de Amador podríamos salirnos de Naciones Unidas eso tampoco es vinculante ¿no? las decisiones vemos que a cada rato se vota sobre distintos temas y las potencias ignoran las decisiones de de las Naciones Unidas podemos salir de todos los foros regionales y nos cerramos y generamos una economía autárquica y no participamos en ningún espacio podemos hacer eso pero obviamente cuando lo digo es absurdo porque la idea es absurda uno tiene que estas instituciones son imperfectas particularmente las instituciones de integración latinoamericana porque históricamente no ha habido capacidad de los distintos países por distintos motivos en los que no nos vamos a meter ahora de construir instituciones que permitan una auténtica integración así que uno puede uno puede criticar todas esas instancias que han habido que son muchas y aquí podríamos dedicar un programa a eso desde el grupo de Río la propia CELAC que mencionaste es decir el Mercosur el mercado suramericano uno puede hablar de todas estas instancias que han existido uno puede hablar del grupo andino es decir han habido múltiples grupos de integración latinoamericana algunos con más éxito que otros pero si uno está apostando la integración latinoamericana si esta es una política exterior porque uno sabe que es importante para nuestras economías y también para solucionar problemas conjuntos cómo solucionamos el problema de la migración si no es a través de la cooperación y el multilateralismo cómo solucionamos el problema del narcotráfico si no es a través de la cooperación y el multilateralismo tenemos que apostar a esas instituciones ahora el Parlacen el Parlatino la CELAC todas estas instituciones tienen muchas deficiencias la OEA tiene muchas deficiencias todas tienen muchas deficiencias hay que adecentarlas y hay que transformarlas para bienes pero eso implica participar si no participamos nuestra voz no se escucha así que es tomar todas estas instituciones que ahora mismo son imperfectas que ahora mismo están deterioradas son nocivas porque pudiéramos decir lo mismo en Panamá ¿por qué tener tantos por ejemplo embajadores y consulados y muchos de ellos se van al exterior a ser negociados ¿por qué tener magistrados? uno se pone la pregunta ¿por qué tener magistrados si se andan vendiendo paño con imputados a la asamblea legislativa? porque estamos apostándole a estas transformaciones mediante las instituciones democráticas nacionales y regionales hay un compromiso con esas instituciones con usarlas para lograr grandes transformaciones a nivel nacional y a nivel regional yo no creo en la autoridad yo creo en un internacionalismo pero entonces veamos los BRICS pero Richard entonces veamos al BRICS entonces pensemos en el BRICS antes de seguir con el tema del BRICS yo quiero regresar a mi pregunta anterior porque no sentí que la entendí la respuesta usted dice que usted es economista político que estudió en Estados Unidos yo también soy economista política y también doy clase de economía política entonces lo que yo quisiera entender porque con el tema de los gremios que no lo terminé de entender sobre todo el tema de los gremios educadores los últimos creo que un estudio que vi que salió en el Journal of ahora ha sido IPCR dice que uno de los grandes problemas que va a enfrentar Latinoamérica como región ha sido los cierres en las escuelas por el COVID Panamá han estado los muchachos de las escuelas públicas han estado fuera del tiempo promedio que la mayor parte de los otros países en Latinoamérica entonces usted dice que eso es parte de la lucha que el sacrificio lo acepta todo el pueblo pero ¿quién es el pueblo entonces si no son los muchachos que no están yendo a clase y usted habla de un modelo de educación que entonces no parece ser compatible con la posición de los gremios educativos y no no es para decir que el problema de la educación en Panamá viene de estas últimas semanas porque no lo estoy diciendo lo que estoy diciendo es que se sigue acrecentando el problema porque los profesores no están yendo a clase ahora algo muy importante ¿no? yo no estoy haciendo un argumento a autoridad que porque yo estudié cierta carrera en cierto lugar mi opinión vale más que la de otra persona esto es muy importante ni la tuya tampoco yo estoy respondiendo a lo que decía Gonzalo Gonzalo decía que mis posiciones se basan solamente en un tema ideológico yo aclaré se basan también en una formación una formación específica que me permita hablar con propiedad de temas de estrategia de desarrollo y de política pública así que eso es importante aquí pudiera estar sentado alguien diciendo lo mismo que yo que no tiene o mantuviendo las mismas posiciones y esas posiciones serían legítimas y válidas ¿no? esto es importante ¿no? ahora respecto al tema de los cierres y entiendo que estás reiterando una y otra vez en el tema el tema del cierre de las escuelas en el COVID ¿de quién es responsabilidad? nuevamente del gobierno venimos a este y esta es la dinámica es querer culpar a los docentes de los problemas de la educación en Panamá ¿quiénes son los que hacen la política educativa en Panamá? ¿son los docentes? no son los gobiernos que hemos tenido son los gobiernos que hemos tenido los que diseñan e implementan la política educativa si es que podemos llamarla eso política educativa son las que tienen a Panamá como uno de los países que menos invierten educación en la región estábamos en pandemia el gobierno pudo haber construido nueva infraestructura educativa moderna de punta en todo el país optó por no hacer optó por no hacer prácticamente nada eso es la muestra de un gobierno que no le importa porque le importa más el negocio le importa más el negocio con las concesiones le importa más el negocio con las licitaciones le importa más el negocio con la minera por ejemplo así que no digamos ahora que los docentes son los responsables de los problemas históricos ¿cómo tomamos el hecho de que cobran sin trabajar? yo he dicho que todo el pueblo está de acuerdo con las protestas yo no he dicho eso yo he dicho que podemos si quieren podemos medir científicamente esto pero el pueblo está apoyando la lucha contra la minería y está consciente que eso es difícil claro que hay diferencias de opinión en el pueblo panameño incluso cuando tú le preguntas y se ha preguntado con las encuestas científicas si está de acuerdo con ser un país sin minas el 75% responde que sí eso no es el 100% eso no es unánime en ninguna pregunta que tú hagas va a ser unánime Richard llevo 40 minutos escuchándolo y he notado varios aspectos de lo que ha dicho por un lado a la pregunta que le hicieron respecto al su plan de gobierno y a las ideas con Maribel Gordón habló una serie de etapas del sector productivo de capital extranjero inversión extranjera responsable a su vez se refirió al tema de la educación al tema de los sindicatos yo no le resto en este momento la culpa y la responsabilidad del gobierno de la situación actual que tiene el país porque no hay que quitársela punto número uno punto número dos usted se refirió al cierre que está haciendo en las puertas del proyecto de la mina de First Quantum de Cobre Panamá y lo definió como unas tapas de presión que hay que seguir dando espacio que es un riesgo para los mismos manifestantes por estar en ese lugar pero voy a la pregunta directamente usted habló de su plan de gobierno habló de Maribel Gordón habló de las ideas que tiene pero ¿qué país va a recibir el próximo presidente de la república del próximo gobierno si lo que hacemos en este momento es dedicarnos a ahogar las únicas vías de producción y las únicas vías económicas que hay en el país afectando a la producción nacional y poniendo en riesgo a los mismos productores que los sindicatos que las personas que están cerrando calles y demás defienden siempre y son parte y afectan los puestos de trabajo porque los indígenas que están cerrando Volcán que están cerrando Chiriquí y gran parte del país son los mismos que trabajan con los productores que están sufriendo en estos momentos ¿cómo se explica eso? ¿qué país va a recibir el próximo presidente? ¿y cómo se van a aplicar las ideas que usted está manejando si estamos ahogando a la economía nacional? ¿a costa de qué? a costa de ser un país sin vidas que es por lo cual ha estado luchando este pueblo los problemas de este país no empezaron por las protestas y no son por las protestas somos el sexto país más desigual del mundo el segundo de América Latina eso fue por las protestas no tenemos un 60% de trabajadores informales precarios sin contratos de trabajo eso es por las protestas no eso es por los gobiernos que hemos tenido por la política económica que han implementado y por sus socios del poder económico que han financiado a esos gobiernos y a esos partidos para que implementen esas políticas ¿por qué? porque les favorece porque les permite montar estos monopolios y oligopolios y enriquecerse a costa del empobrecimiento del pueblo panameño no responsabilicemos a quienes están protestando de problemas de arrastre histórico que son debido a los gobiernos PRD que son debido a los gobiernos cambio democrático que son debido a los gobiernos panamenistas no vengamos a culpar a los pobres no vengamos a culpar ahora a los indígenas que están protestando por el abandono histórico de la comarca ¿cuál ha sido la inversión estatal históricamente en las comarcas? en menos del 1% del presupuesto el Estado prácticamente no se invierte no se invierte ni en salud no se invierte ni en educación eso es el abandono histórico de los gobiernos que hemos tenido ¿qué le pone fin a esto? que el gobierno actúe con responsabilidad que el poder económico que él ha estado bajando línea tanto al órgano judicial al órgano legislativo y al ejecutivo ese al cual se debe el presidente porque le financia la campaña que estos empresarios actúen con responsabilidad y digan oye tenemos que dar tenemos que dar un giro no podemos seguir insistiendo en la milenia no podemos seguir insistiendo en estos negocios Cristi déjeme un segundo Cristi porque Richard usted también lleva 40 minutos y mencionó tres veces Richard mencionó tres veces y lo tengo anotado a los socios de la mina en Panamá si usted lo sabe por favor dígame quiénes son los socios de la mina en Panamá porque yo realmente lo desconozco hasta este momento bueno algunos de los socios sabemos que están vinculados al propio ministro que al propio ministro de comercio en la actualidad algunos de los otros socios hay una lista de subcontratistas contratistas y afiliados esa lista ha circulado en redes se conoce es pública hay bufetes de abogados que sabemos que están vinculados incluso a un candidato actual a la presidencia hay parte de la información que se conoce hay otra parte que no se conoce porque el propio contrato exige confidencialidad pero yo creo que como periodistas investigativos no deben tener ningún problema porque yo he tenido acceso a esta información ha circulado públicamente y sabemos quienes son los ministros los bufetes de abogados y los empresarios que tienen vínculos con la minería aparte de los que están actuando en las sombras de manera encubiertas antes de terminar antes de terminar quisiera en el tiempo que ha estado entrevistando usted ha sido muy crítico del modelo económico de Panamá que yo admito no voy a ser la primera que va a decir que no es perfecto obviamente por obvias razones sin embargo Panamá también si ha sido de cierta manera una historia de éxito un poco para la región Panamá desde que regresó a la democracia el Banco Mundial reporta que logró reducir su pobreza desde 1991 en un 48.2% sin duda el crecimiento en la informalidad que usted ha mencionado ha crecido sobre todo en los años del COVID y en el 17 que además coincide con el desaceleramiento del sistema productivo del país Panamá dejó de crecer al 10% pero Panamá también tuvo una disminución de la pobreza en casi arriba del 42% eso no le parece que hay algo que rescatar un poco de todo eso porque lo que estoy viendo son cuestionamientos al sistema que me parecen válidos y que no es perfecto pero todavía no encuentro la solución al plan de gobierno de cómo van a hacer para seguir aumentando la disminución de la pobreza que Panamá ha tenido en la región me quedo un poco en el aire estamos hablando no de disminuir la pobreza estamos hablando de eliminar la pobreza yo creo que es importante hacer algunas aclaraciones históricas hay que tener en cuenta que hubo un aumento enorme de la pobreza en los 90 pero debido a la crisis de los 80 esa crisis en parte fue porque hubo un bloqueo a Panamá en el 88 y 89 no olvidemos eso hubo un bloqueo que hundió esta economía peor que durante el COVID incluso entre el 88 y el 89 así que la economía también empezó a recuperarse muy poco aunque eso terminó siendo descompensado de alguna forma contrarrestado más bien por las políticas neoliberales que se implementaron en los 90 ahora que sucedió en el 99 la reversión del canal de Panamá y la zona del canal una inyección masiva de recursos en el país pero la inyección de dinero tal cual esto no fue debido a así que gran parte de ese crecimiento fue porque el pueblo panameño había conquistado la rebudición del canal y de las áreas y de las áreas revertidas o la zona del canal y también hay que tomar en cuenta que esos momentos de crecimiento a doble dígito tenían que ver también con la ampliación del canal con un proyecto masivo de infraestructura aquí nos está hablando de que porque cambiar de paradigma económico saltar hacia uno superior más avanzado no implica desechar lo existente implica aprovechar las potencialidades yo indiqué por ejemplo tenemos una posición geográfica privilegiada estratégica importantísima aprovechémosla aprovechémosla para apalancar la producción nacional la industria y la agroindustria ahora mismo nuestro sistema logístico multimodal está desconectado de la producción está desconectado de la mayoría del país pero esa es la misma producción que hoy tienen porque están ahogando los cierres esta es la misma producción que están ahogando los cierres es la misma industria que están ahogando los cierres tenemos que invertir no, eso no lo está ahogando los cierres eso lo está ahogando los gobiernos que han traicionado a los pueblos uno tras otro y sus políticas económicas que favorecen la concentración de la riqueza y un crecimiento que no genera bienestar porque no es lo mismo crecimiento que desarrollo este país puede crecer y creció porque y creció porque y creció porque y creció porque tenemos en la misma área con cuatro centros comerciales podemos crecer un momento yo no me puedo reducción de pobreza sí vamos a vamos a abordar eso reducción de pobreza están los programas de transferencias condicionadas que se empiezan a implementar particularmente del gobierno de Martín Torrijos y después con Martín Eli Varela estos programas que hacen le entregan un monto de dinero a la gente ese monto de dinero que entregas automáticamente significa que esa persona sale de el porcentaje de pobres así que lo que estás haciendo es generando una reducción de la pobreza porque estás entregando transferencias condicionadas no es por el modelo económico exitoso no es por el transitismo no es por la plataforma de servicios son por las transferencias condicionadas si tú entregas 100 dólares a una persona si tú la integras al reto de oportunidades automáticamente sale la pobreza porque ya tienes suficientes ingresos para estar por arriba del número que indica el Banco Mundial que es lo que te clasifica como pobre así que ha sido a punta de transferencias condicionadas y esos números de pobreza han mejorado eso hay que reconocerlo eso está medido Richard pero para discerrar este punto económico esas transferencias Maribel Gordon dijo aquí que ya no las eliminaría si hablamos del vale digital pero quitando un poco pero yo quisiera no perder la oportunidad de hacerle una pregunta con el mayor de los respetos uno de los miembros del movimiento al cual usted no sigue sino es parte de ha calificado nuestro trabajo y nos ha calificado a nosotros como terroristas mediáticos es un asedio calificativo ok yo quisiera preguntarle siendo usted parte del movimiento de de Saúl Méndez usted puede coincidir o no con él si usted me considera a mí y nos considera a nosotros que estamos en esta tribuna terroristas mediáticos creo que aquí es importante tener presente esto ¿no? tener presente que hay un debate político y cuando se le acusa a alguien de algo en este caso se ha acusado a Saúl y a otros dirigentes de ser terroristas de ser terroristas es decir de 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 estar sembrando de estar sembrando anarquía en las calles hay una acusación y cuando uno acusa políticamente a alguien ya no es solamente la labor de informar hay una labor de informar con la que cumplen los medios y gran parte de los periodistas lo están efectivamente haciendo y un profundo respeto a los trabajadores de los medios de comunicación que son trabajadores que al fin de cuentas trabajan en un medio y tienen que acatar la línea del medio porque no son los periodistas que trabajan que están contratados que son asalariados los que definen la línea de los medios pero efectivamente los dueños de ese medio que tienen sus propios intereses y sabemos que los grandes medios en Panamá estuvieron a favor de la minería hasta que se vieron desbordados por las protestas que hubo en las calles ¿qué es lo que se ha dado? ¿qué es lo que se ha dado aquí? ¿qué es lo que se ha dado aquí? ¿qué es lo que se ha dado aquí? aquí se ha dado en algo ¿por qué insistir en algo que no es cierto? yo aquí he dicho abiertamente que TVN ha estado en contra de la minería de que esta historia comenzó y ustedes insisten en repetir y repetir pero digo yo no me voy a agotar en eso TVN es que esta historia inicia está en contra del contrato desde que esta historia comenzó busquen los voceros y los analistas de TVN están en contra del contrato y a favor de cerrar la mina y ustedes insisten en decir eso Metconcron trajo un papel mucho más en el medio y el resto de los medios han estado registrando los hechos entonces no estaban en contra hay una cosa que no estaban en contra del contrato que es distinto no es lo mismo no es lo mismo también no es lo mismo con la minería pero para los efectos aquí se ha confundido todo pero ya Gonzalo hizo la pregunta que yo quería hacer para cerrar porque el tiempo claro Richard a mí me gustan dos una de las cosas que me gusta hablar con Richard Murales es que él trata de precisar él trata de precisar hacer esfuerzo por precisar y con un ejercicio como él dijo hace unos minutos atrás como docente que es y eso yo lo valoro no necesariamente tenemos que estar de acuerdo pero yo valoro cuando alguien hace un esfuerzo por explicar el punto dos cosas finales nada más porque ya está nuestro siguiente invitado no nos hagan la historia ni el cuento pobrecito de terrorista quien salió aplaudiendo a más y condenando a Israel no fuimos los periodistas fue Suntra fue Suntra no fuimos nosotros y ahora están dolidos porque se les dijo y yo tengo eso aquí en mi celular han matado más de 4.000 niños en Palestina 4.000 niños han muerto y yo veo un silencio pero la génesis la génesis es un problema que está sucediendo ahí la génesis fue la génesis fue el 7 de octubre la génesis fue el 7 de octubre quien se metió a Israel y quien secuestró y mató fue a más y Suntra salió a aplaudir Suntra qué pena los obispos caminando en esa misma marcha con ellos qué pena pero es así es un hecho porque los obispos están a favor de un país sin minería porque los obispos tienen una conciencia salieron a la marcha al igual que los docentes al igual que los obreros al igual que los y aquí se acusa se acusa que los que protestan están respondiendo a una conspiración o un plan anártico para destruir el país ¿qué es usted cuando dice eso? lo único que yo yo discrepo en esta historia es que no hay que tener miedo se va a entender que esa persona no tiene agencia no tiene posiciones a eso no hay que tenerle miedo si yo quiero decir que yo soy capitalista si capitalista si quiero decir que soy comunista pero si está diciendo que alguien que está protestando es un enemigo de la patria lo que está diciendo es que esa persona te quiere destruir a ti estás provocando miedo en la población ¿y qué va a hacer la población? decir él es un enemigo su vida ya no vale pero va a haber que es un compatiente en un ejército eso genera el odio a esa persona ¿y qué es usted? el odio es que conduce a la muerte te invito a que entre la página web te invito a que entre la página web de Panamá los docentes estos docentes que cajeron eran gente comprometida con esta causa gente comprometida con este país no nos pueden hablar a la vez mira 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 no me puedes negar Richard yo no niego el planteamiento a favor en contra del tema esa es la democracia en la que yo sí creo pero no puedes negar no puedes negar que este cierre de calle le está trayendo millones de dólares en pérdida a todos esos productores de tierras altas y además como dijo Gonzalo le está generando al consumidor pagar un costo muy superior por productos que dice Maribel Gordón que el pueblo no consume entonces pónganse de acuerdo porque el daño que le están haciendo los productores lo que ya dijo es que el corporal es lo que han estado en los productores con los precios y ha impedido que la gente acceda a esos productos esto es lo que ya dijo pero si ver el fake news corto el extracto de una declaración y lo uso para hacer daño no poner toda la declaración no poner todo lo que dijo Maribel lo que es importante porque le da miedo decir si ustedes están fomentando los tranques están creando una pérdida a los productores porque es mentira el que tiene la responsabilidad de tomar una decisión es el gobierno es el que se ha rehusado a escuchar al pueblo ahora quieren culpar a los que están protestando de los problemas que hay del país quieren culpar a los jóvenes quieren culpar a los docentes quieren culpar a los obreros quieren culpar a los indígenas es una lucha por una causa por el país es una lucha por el futuro de este país es una lucha difícil nadie quiere estar en las calles cerrando nadie quiere estar en las calles cerrando pero como hay un gobierno como hay un poder económico financiando campaña de desprestigio financiando campaña de odio contra los que protestan hay dos docentes que murieron porque los desprestigian y incluso ya empiezan a haber esos movimientos de derecha extrema fascista que celebran al asesino que dicen que qué bien que asesinó los trompistas los bolsonaristas los que aplauden a Vox ahí están incluso están en los partidos moderados yo digo y ahí uno ve las consecuencias de eso las consecuencias de deshumanizar porque cada persona que está en las calles lo está haciendo por una causa auténtica una causa en la que cree y sabe que el futuro de este país depende de esa decisión que si le dejamos esta decisión a los mismos traidores de siempre a los que nos han roto la confianza a los que nos han mentido una y otra vez a la corte suprema que demoró 20 años a los diputados que venden leyes al presidente que gobierna para el poder económico aquí nada va a cambiar nunca mantengámonos conformistas mantengámonos sumisos que la transnacional haga lo que quiera que los magistrados que los diputados que el presidente haga lo que quiera no el pueblo tiene que ejercer su derecho a ser escuchado el pueblo está ejerciendo ese derecho este es un pueblo valiente un pueblo digno el pueblo va a lograr sus retiros y va a honrar la memoria va a honrar la memoria de la piel va a honrar la memoria de Iván va a honrar la memoria de Tomás y de Obri que perdió un ojo porque la policía le reprimió porque esa violencia la ejerce los aparatos de represión del estado o el abogado Gilberto Solís que la policía que la policía prácticamente le causó una fractura y uno compara la forma como han tratado abogados la forma como trataron a Dios en el Sánchez dirigente docente la policía lo trajo lo golpeó y queda como trata el asesino lo trata con paños lo trata suave lo trata con cariño incluso le deja las pistolas en la mano incluso cuando ya se lo han llevado ahí uno ve como estos aparatos del estado represivo también han sido adoctrinados para que vean al pueblo que protesta como un enemigo que naturalmente el docente es un enemigo el obrero es un enemigo el pobre es un enemigo el indígena es un enemigo para que le tengan miedo para que el pueblo se diga para que el pueblo se diga ese discurso lo han producido ustedes pero yo tengo fe que el pueblo no se va a dejar dividir este pueblo no se va a dejar dividir no se va a dejar desmobilizar hasta lograr su objetivo porque sabemos que el objetivo de ese discurso es proteger los intereses de la minera y de sus socios a nivel nacional eso se reduce lamentablemente el debate pero ni modo la gente que no tiene medicinas en este momento es la culpa del invierno y de quien han privatizado la salud en este país y de los oligopolios de los medicamentos no del pueblo muchas gracias gracias Richard por la invitación Edwin siempre bienvenido y lo sabes siempre bienvenido lamentablemente el resto del equipo de cual tuvieron parte ahora pues piensan que no son bienvenidos pero aquí siempre son bienvenidos porque nosotros si creemos en que ustedes tienen derecho a expresar sus ideas así no estemos de acuerdo gracias Richard muy amable